bienvenido a este su canal lina en tu cocina si quiere ver cómo yo he realizado este delicioso postre con estos tres ingredientes coco piña y batata te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas ver el paso a paso de cómo yo he realizado este delicioso postre en mi país nosotros no lo comemos de tarde en las tardes después de comida lo servimos así en galletitas le llamamos galletitas de formado o galletitas de café entonces yo te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas ver cómo yo he realizado este delicioso postre muchas gracias y mil bendiciones a los nuevos suscriptores que han llegado a mi canal mil mil bendiciones y hasta la próxima bye bueno hoy vamos a hacer un dulce de coco con piña y batata eso fue una persona que me lo pidió que se lo hiciera así entonces por aquí yo tengo media piña la cual ya la e la he picado así pequeñita le voy a mostrar como yo le picado tengo media media entera que también se la vamos a poner tengo dos cocos que los voy a rayar tengo dos canelas tengo tres clavitos tres anís estrellados tengo dos libras de batata ya peladita también la vamos a picar y tengo dos y media taza de azúcar tengo dos latas de leche evaporada tengo una pizca de sal y por aquí tengo el agua del coco que yo siempre le pongo el agua del coco y aparte de eso también le voy a agregar después parte de estas leches le voy a poner leche regular regular de de galón y por aquí tengo mi cardero entonces que vamos a hacer le voy a mostrar la piña como yo la he picado voy a poner esto por aquí con los clavitos lo voy a poner en mi cardero para mostrarle como yo he picado la piña la piña yo la pique en slide así entonces porque yo la he hecho así porque yo quiero que a la hora de comerme el dulce yo sienta tropezones de piña y sienta que el dulce tiene piña no que sea como una mermelada de piña entonces yo la he picado así aquí tengo mi piña picada esta la voy a poner en la licuadora pero sin agua solamente la voy a poner sola la cual la voy a a semi triturar que me quede más entera que desbaratada porque si no entonces lo que vamos a hacer es un dulce de coco con batata y mermelada de piña entonces para que se sienta a la hora de comerse el dulce se sienta la piña entonces se sienta la piña igual la batata la vamos a picar bien pequeñita entonces así es que yo lo pienso hacer si usted lo quiere licuarle la piña y poner la piña licuada perfecto se la puede poner pero así lo que vas a sentir es un dulce de coco con mermelada de piña porque la piña va a estar muy triturada la cual no vas a sentir la piña cuando le esté comiendo el dulce que es la idea de cuando estemos comiendo el dulce que sentamos tropezones de piña y tropezones de batata entonces ahora yo voy a rayar mi coco y luego cuando tenga mi coco ya rayadito entonces regreso bueno continuamos por aquí ya yo tengo mi coco rayadito tengo mi coco rayadito lo voy a poner aquí en mi cartero por aquí voy a poner todo mi coco tengo dos cocos rayados voy a poner mi coco ahí le voy a poner las estrellas de canela le voy a poner tres anís pequeñito y le voy a poner vainilla que no les había buscado le voy a poner aquí también le voy a poner el agua de los dos cocos le voy a poner el agua de los dos cocos y voy a mover también aquí le voy a poner le voy a poner la voy a esperar un ratito que esto hierva un poco porque el coco es lo más duro voy a esperar un rato hasta que el coco hierva entonces cuando ya el coco hierva un buen rato que haya consumido esa agua que tiene que es el agua del mismo coco que tenía entonces le voy a poner la piña pero antes de ponerle la piña le voy a poner la batata bueno por aquí yo tengo mi batata la cual la he picado así de pequeñita y la voy a coser unos unos 10 minutos la voy a coser y por aquí vamos a ver cómo sigue nuestro coco ya nuestro coco va va secando el agua ya va secando más voy a subir un poquito más el fuego ya va secando un poquito más así va nuestro coco ya va secando un poquito más entonces aquí ya yo le voy a poder le voy a agregar le voy a agregar el azúcar le voy a agregar la sal y voy a abrir las leches a nuestra batata yo le voy a poner una estilla de canela para que agarre un poquito más de sabor entonces de la piña que vamos a hacer por aquí tengo mis leches que ya la abierto pero aún no las voy a agregar entonces de la piña yo le voy a agarrar un poco de esta piña y la voy a poner en la licuadora pero solamente solamente a triturar la un poco sin que se haga jugo y la otra se la voy a poner entera ok esta es la que voy a poner entera esa se la voy a poner vamos a sacar un poquito más esta es la que voy a poner entera entonces esta la voy a reservar porque yo se la voy a poner entera entonces de esta yo voy a agarrar un pedazo de un pedazo porque mi piña es es una piña así de grandura es bien bien grandura entonces yo voy a picar mi piña y la voy a poner en la licuadora para que se hagan para triturarla un poco no para hacer para hacerla jugo sino para triturarla un poco entonces voy a poner mi piña aquí yo lo voy a hacer de esa forma porque si pongo la piña toda la pongo toda licuada lo que voy a hacer es una mermelada una mermelada de piña con coco entonces se siente bien chulo a la hora de uno comerlo que uno siente que está comiendo un dulce de piña con batata entonces por eso es que yo lo hago así pero si usted lo quiere hacer todo triturado perfecto entonces voy a licuar ok por aquí está mi piña me quedo así que está triturada entonces esta piña yo se la voy a agregar a mi dulce la voy a agregar ahora voy a agregar aquí ahí yo nada más le he puesto la la azúcar el coco el agua del coco tres anida estrella dos canelas le puse dos ramas de canela nada más le puse dos porque esa canela es es mexicana y tiene muy el sabor es muy muy fuerte entonces así se le ven los pedacitos de piña entonces como aquella yo quiero que me quede un poquito más entera yo voy a esperar que esto se siga cociendo mientras que por este lado tengo mi mi batata ya va a comenzar a hervir cuando ella hierva unos 10 minutos entonces yo la voy a sacar de ahí y la vamos a agregar aquí porque la batata yo lo que quiero es que bote un poquito de mancha porque como estoy estoy en esta vez estoy haciendo un dulce con con tres ingredientes piña coco y batata entonces no quiero que me le aporte un mal sabor entonces por eso lo estoy haciendo así entonces cuando mi batata ya yo la vaya a agregar entonces le muestro lo siguiente bueno por aquí ya mi batata está lista para porque la puedo poner aquí entonces la voy a apagar y la voy a colocar y la voy a colocar aquí voy a escoger bien el agua ok entonces se ven así pero cuando ella ya seque con la misma cuchara lo trituramos trituramos un poco y le dejamos algunos tropezoncitos enteros entonces esta que está aquí que yo voy a hacer yo voy a hacer la voy a hacer como forma de puré y la voy a poner aquí el caldero me estaba resultando pequeño y lo acabo de cambiar por aquí tengo un pedacito de clava ok entonces lo cambié ahora voy a esta voy a hacerle esta batata que tengo aquí voy a hacer el puré y la vamos a agregar aquí pero antes de eso vamos a agregar nuestra piña vamos a agregar nuestra piña que también la tenemos aquí ya todo eso se va a cocer a fuego a fuego medio y todo eso ahí se va a integrar a todos los sabores entonces después que todos los sabores estén un poco integrado vamos a rectificar la azúcar y vamos a rectificar la sal y vamos a poner nuestra vainilla y vamos a dejar eso ahí tranquilito ok por aquí ya yo tengo mi batata que la he manjado un poco entonces la voy a agregar la voy a agregar aquí la voy a agregar aquí entonces ahora vamos a chequear vamos a poner la vainilla vamos a poner la vainilla tenemos por aquí nuestra vainilla le voy a poner tres tapitas y si usted quiere que le quede más oscuro pues póngale azúcar bien bien oscura y su dulce le va a quedar bien oscuro no les recomiendo que el color se lo dé con vainilla porque entonces la vainilla tiende a amargar cuando hay mucha vainilla en exceso tiende a amargar entonces ahora voy a dejar todo esto aquí que se que hierva que todos esos sabores se integren y luego que hierva un buen rato entonces vamos a agregar vamos a rectificar la azúcar rectificar la sal y vamos a agregar nuestras leches bueno ahora así va quedando así va quedando nuestro dulce ya está ha consumido bastante de los líquidos porque la piña es pura agua y la azúcar que le pusimos también es agua se convierte en agua entonces ahora vamos a ponerle vamos a ponerle nuestras leches tengo por aquí dos latas de leche evaporada ahora vamos a ponerle a verlo vamos a moverlo movemos bien entonces y movemos bien y vamos a ponerle la leche de galón he decidido no ponerle la leche de galón, le voy a poner una extra de leche evaporada entonces así vamos ahora vamos a dejar que hierva un poco entonces cuando el hierva un buen poco, entonces ahí vamos a rectificar la azúcar, a ver si necesita más azúcar, la azúcar siempre va a ser a gusto la azúcar siempre va a ser a su gusto, hay personas que les gustan los dulces que sean bien bien dulces y a otras personas que no entonces el dulce va a ser siempre a su gusto, entonces ahora yo voy a dejarlo por ahí tranquilito lo voy a mover a esta que echa más fuego ok, así así está mi dulce, le agregué dos tazas más de azúcar dos tazas, si dos tazas más de azúcar le agregué, o sea, le puse cinco tazas de azúcar entonces así va quedando que pasa, que los trocitos de batata y los trocitos de piña están algunos muy enteritos para mi gusto entonces le voy a dar con esto voy a dar una ligera así al pasito y se va a quedar como lo quiero si usted no lo quiere así póngale todo licuado para mi eso no es complicación para mi eso no es trabajo no es trabajoso para mi nada que tenga que ver con la cocina es trabajoso ni complicado yo lo cojo variadito porque me gusta entonces voy a dar unos ligeros así y así voy a desgratar un poco más la batata y la piña entonces ya después de ahí ya ese dulce tiene como unos 45 minutos tiene bastante se lleva bastante tiempo pero después de después de que está frío de la nevera se olvida todo eso ok ya le he debaratado bastante le he debaratado bastante de la batata y de la y de la piña ok entonces y ahí en adelante tenemos que mover constantemente porque ya comienza a secarse entonces lo que puede hacer es que si lo dejamos de mover se puede hacer una costra negra la cual le va a cambiar totalmente el color y el sabor a su dulce porque ese conconcito como decimos lo dominicano se va a poner un poco amargo el cual le va a dar un mal sabor a nuestro dulce entonces yo lo voy a seguir seguir moviendo hasta que esté bien 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 ya bien cremosito que esté bien espesito como yo lo quiero y luego se lo muestro bueno así ya está seco este ahora en este momento yo lo cuando ya está sequito así yo le doy unas cuantas movidas porque si lo dejo solo sin moverlo me va a formar el concon abajo entonces eso me le va a dar un mal sabor este me quedó un poquito más oscuro que el de que el otro que tengo de coco con batata porque a este yo le agregué una azúcar más oscura y así fue que me lo pidieron entonces está bien 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 delicioso se le siente la patata y se le siente la piña o sea que se puede disfrutar todos los ingredientes ya yo lo voy a apagar porque es así nosotros nosotros o sea mis compatriotas dominicanos y dominicanas me van a entender nosotros en dominicana le llamamos a esto dulce de cuchara porque lo comemos con una cuchara o sea eso nosotros le llamamos dulce de cuchara entonces se le ven por aquí se le ven por ahí los pedacitos de piña los pedacitos de batata que está bien 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 delicioso lo voy a dejar ahí que se refresque un poco para para luego servirlo y así ha quedado nuestro dulcito de coco con batata y piña y así y así que se le ven un poco de cuchara y así que se le ven a la cuchara y así que se le ven